Ya fue definida la lista de ponentes que iniciará la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Allí aparecen dos conservadores, Liliana Vitar por el Senado y Wedín Mansur en la Cámara. La lista de ponentes del Senado quedó integrada por José Géneco, Ciro Ramírez, Antonio Zavarain, Gustavo Bolívar, Karina Espinosa, Jairo Castellanos, Ana Espitia y la cordobesa Liliana Vitar. Dicha comitiva tendrá como coordinadores a Mauricio Gómez Samín del Partido Liberal, Imelda Daza de Comunes y Efraín Cepeda del Partido Conservador. Wadid Mansur, congresista azul y miembro de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes, hace parte del grupo de políticos de esa célula del Legislativo que liderará la discusión del discutido proyecto. El listado quedó conformado por 10 congresistas de los cuales hace parte el joven conservador. Los 10 representantes fueron citados juntos con los del Senado para hablar de la reforma el próximo martes 4 de octubre a las 8 de la mañana.